¡Oh! ¿Están listos? ¿En sus marcas? ¡Listos a leer! ¡Bienvenidos a Mundo de Palabras! ¡Donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo! ¡Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán! ¡Adelante! ¡Acércate! ¡Y disfruta de Mundo de Palabras! Pipiloteca Una biblioteca maravillosa El ratón disfruta el silencio de la tarde pero de pronto huele a zorro y se escucha un ruido ¡Ya te tengo! dice entre dientes el zorro pero el ratón desaparece por la ventana de un sótano ¡Vas a ver! gruñó el zorro y se abre paso a la fuerza por la rendija para seguirlo baja hacia el sótano pasa sobre una caja por una estantería voltea en la esquina entra en un conducto estrecho y... finalmente el zorro sale de la estrechez ¿Dónde está el ratón? gruñe y olfatea gruñe y olfatea pero aquí huele mucho a papel y a gente ¡ahí está! el ratón corre como rayo alrededor de una estantería y el zorro lo sigue a toda mecha de pronto el ratón se queda quieto ¡shhhh! estamos en un lugar especial aquí no se debe molestar a nadie y tú molestas demasiado ahora mismo te agarro me perteneces gruñe el zorro a ti no te pertenece nada suelta el ratón una risilla aquí todo solamente se puede pedir prestado y ten por seguro que yo no te pertenezco ¡jiji! este no es un territorio de casa sino una biblioteca ¿una pi... 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 ¿qué? pregunta el zorro ¡una biblioteca! dice el ratón el zorro ve a su alrededor ¿qué es una pipiloteca? un lugar con muchos libros para pedir prestados y los libros se necesitan para vivir algo para aprender algo y para tener otras ideas el ratón va por un libro ilustrado y se lo lleva al zorro para ti para que tengas otras ideas las ilustraciones muestran a un hombre viejo y un gato los dos tienen gallinas y tienen problemas con un zorro durante un rato la biblioteca quedó completamente en silencio luego el zorro cierra el libro ¡gallinas! ¡eso sería un buen cambio! el ratón asiente con vivacidad y se siente aliviado cuando el zorro desaparece ¡deberías regresar el libro a su lugar! le lanza un grito pero el zorro ya se había ido a la noche siguiente el zorro regresa me quiero llevar el libro de ayer y a ti ratón también para que me puedas leer la historia una y otra vez es es que yo lo sé leer el ratón niega con la cabeza no tengo tiempo descubrí un libro de magia estoy aprendiendo a hacer magia pero ahí enfrente están los CDs quizás encuentres el audiolibro el zorro tiene suerte y el ratón grita ¡puedes pedir prestado el libro y el CD! ¡pero regresa las cosas completas y sin mordeduras! ¡ahora necesitas una credencial de la biblioteca y...! pero el libro, el CD y el zorro ya habían desaparecido tres noches más tarde regresa el zorro trae una gallina ¡qué tontería! ya llevaba la gallina entre los dientes en ese momento ella me preguntó si no sabía que los huesos de gallina son peligrosos para mi garganta y mi estómago ¿es cierto? busca en una enciclopedia dice el ratón y sigue haciendo trucos de magia aunque la gallina casi se está sofocando le lee mansamente al zorro la enciclopedia de animales y la guía para animales domésticos y el libro de cocina y luego el libro de cuentos en algún momento el zorro se quedó dormido y en algún momento la gallina también se quedó dormida solo el ratón sigue haciendo trucos de magia el sol sale la puerta se abre llega la gente el ratón despierta a la gallina la gallina despierta al zorro en el momento en que quieren irse silenciosamente la gallina ve a su campesino le guiña el ojo al zorro y le susurra si le cacareo estás frito el zorro tiembla luego entrecierra los ojos y dice mira el libro que quiere pedir prestado tu campesino ahora quien tiembla es la gallina es un libro de cocinas una gallina cien recetas sabes que dice el zorro yo les voy a cavar un túnel para que se escapen del gallinero y tú a cambio de ello me enseñas a leer la gallina asiente con la cabeza rápidamente van a buscar un libro que les gusta y otro más y otro más ¡paren! grita el ratón no pueden llevar más de 10 libros y regresen todo a tiempo pero los libros el zorro y la gallina ya habían desaparecido por la noche el zorro y la gallina leían cada uno de los libros que se llevaron de la pipiloteca y colorín colorado este hermoso cuento ha terminado y amigos de Mundo de Palabras bienvenidos aquí a su programa especial todos los jueves por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste comenzamos esta semana con una hermosa historia pipiloteca una biblioteca maravillosa y es que amigos las bibliotecas son encantadoras es un mundo fascinante y aquí en el programa de hoy vamos a hablar un poco sobre las bibliotecas hay sin números de ellas de diferentes especialidades tamaños formas y colores aunque no lo creen así que hoy le vamos a dedicar nuestro programa a la biblioteca y a diferentes historias que podemos encontrar en ella los invitamos a que se unan a nosotros en este hermoso viaje a través de los cuentos a través de las historias y quien sabe si llegamos hasta una biblioteca cerca de ustedes y ahora a comenzar mundo de palabras están listos en sus marcas listos a leer bienvenidos a mundo de palabras donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán adelante acércate y disfruta de mundo de palabras bueno en curiosidades muy curiosas vamos a conocer un poco de la historia de las bibliotecas o por lo menos que dicen algunas personas de donde surge la biblioteca empecemos brevemente por definir verdad el concepto de biblioteca y es que una biblioteca su origen está en la palabra griega biblion que significa libro y pues muchas veces significa el lugar donde se guardan los libros claro está hay diferentes definiciones por ejemplo dice una institución cuya finalidad consiste en la adquisición conservación estudio y exposición de libros y documentos la american library association define la biblioteca como una colección de material de información organizada para que pueda acceder a ella un grupo de usuarios tiene personal encargado de los servicios y programas relacionados con las necesidades de información de los lectores en todas las definiciones que podemos encontrar hay cuatro elementos fundamentales colección organización uso y gestión pero desde cuando es que existen las bibliotecas pues la historia de las bibliotecas va más o menos paralela a la historia de la escritura como la del libro en sus orígenes tuvieron una naturaleza más propia de lo que hoy se considera como un archivo más que de biblioteca muchas de ellas nacieron en templos de las ciudades de Mesopotamia amiguitos nos fuimos muy atrás en el tiempo en Mesopotamia donde tuvieron en un principio una infunción conservadora de los registros de hechos ligados a las actividades religiosas políticas económicas y administrativas y esto pues solamente era custodiado ¿verdad? por decirlo así por los escribas y por los sacerdotes de esa época todos estos documentos amiguitos se escribían en la escritura cuneiforme la escritura de los babilonios sobre unas tablillas de barro imagínense ahí empiezan guardando tablillas de barro luego tenemos grandes civilizaciones como Egipto donde hubo dos grandes instituciones las casas de los libros que hacían las veces de archivo para la documentación administrativa y casas de la vida que eran centros de estudios para los escribas y que poseían las colecciones de diferentes lugares la escritura en sus diversas formas jeroglífica hierática o demótica se recogían en rollos de papiro viajamos un poquito al futuro desde babilonia y mesopotamia hasta los egipcios de tablas de arcilla ahora pasamos a los papiros de ahí podemos seguir navegando en el tiempo hacia la antigua Grecia donde el libro y las bibliotecas alcanzaron un gran desarrollo las bibliotecas adoptaron formas que pueden considerarse como antecedentes de las actuales los tataratatarataratataratataratataratataratatarabuelos de las bibliotecas de ahora pues la escritura griega se deriva de la escritura semita y poco a poco se fue modificando cambiando y por primera vez las bibliotecas se desvinculan de los templos. El periodo helenístico fue el del nacimiento de grandes bibliotecas legendarias como la famosa biblioteca de Alejandría o la biblioteca de Pérgamo que se crearon con la voluntad de reunir todo el conocimiento social de su época y poner la disposición de los eruditos. Como se van dando cuenta amiguitos al principio las bibliotecas eran solamente para los que sabían leer y eso eran o sacerdotes o grandes personas eruditas que sabían mucho. Luego vinieron los romanos donde aquí había una mezcla entre literatura romana y literatura griega con el auge del cristianismo también empiezan a difundirse otros tipos de escritos. Luego llegamos a la edad media y en los tiempos medievales entre invasiones, la caída del imperio romano comenzaron entonces a surgir bibliotecas nuevamente en los monasterios y a partir de la edad baja edad media baja la creación de las universidades aparecen las primeras bibliotecas académicas. Y amiguitos por ahí seguimos pero el gran kaboom de las bibliotecas ocurre cuando se inventa la imprenta porque entonces ya los libros no eran hechos a mano como era antes lo cual pues eran muy costoso hacerlo y tardaba mucho. Con la imprenta Gutenberg empiezan entonces a difundirse con más rapidez con más rapidez los libros. Y así poco a poco van surgiendo las bibliotecas como las conocemos ahora. Pero ¿sabes qué? No solamente le gustan las bibliotecas a los niños y a los adultos. ¿Sabes que también hay un león en la biblioteca? Pues vamos a descubrirlo con este magnífico cuento León de biblioteca escrito por Michelle Knudsen. Un día apareció un león en la biblioteca. Pasó frente al mostrador de préstamos y desapareció entre las estanterías. El señor Mosquera corrió por el pasillo hasta la oficina de la bibliotecaria. ¡Señora Plácida! Gritó. Está prohibido correr, dijo la señora Plácida sin levantar la cabeza. ¡Pero hay un león en la biblioteca! ¿Está quebrantando alguna regla? En realidad no, no exactamente. Entonces déjelo en paz. El león merodeó por la biblioteca, olfateó el fichero, se frotó la cabeza contra la colección de libros nuevos. Luego caminó hasta el rincón de cuentos y se durmió. Nadie sabía qué hacer. El reglamento no hablaba de leones en la biblioteca. Pronto comenzó la hora del cuento. El reglamento tampoco hablaba de leones en la hora del cuento. La cuentacuentos estaba un poco nerviosa, pero leyó el título del primer libro con voz clara y fuerte. El león alzó la cabeza. La cuentacuentos siguió leyendo. El león se quedó a escuchar el siguiente cuento y el siguiente. Esperó otro, pero los niños comenzaron a irse. Se acabó la hora del cuento, le dijo una niña. El león miró a los niños, miró a la cuentacuentos, miró los libros cerrados y lanzó un tremendo rugido. La señora Plácida salió rápidamente de su oficina. ¿Quién está haciendo ese ruido? Es el león, es el león, es el león, dijo el señor Mosquera. La señora Plácida se dirigió al león. Si no puedes guardar silencio, tendrás que irte. Esas son las reglas. El león seguía rugiendo, pero sonaba triste. La niña tiró del vestido de la señora Plácida. Si promete guardar silencio, puede volver mañana a la hora del cuento, preguntó. El león dejó de rugir, miró a la señora Plácida. La señora Plácida miró al león. Luego dijo, Sí, un león calladito y que se porte bien, ciertamente puede volver a la hora del cuento. ¡Bien! Dijeron los niños. El león volvió al día siguiente. Llegaste temprano. La hora del cuento es a las cuatro de la tarde. Pero el león no se movió. Está bien, en ese caso podrás ayudar. Y lo mandó a desempolvar las enciclopedias hasta que empezara la hora del cuento. Al día siguiente, el león volvió a llegar temprano. Esta vez, la señora Plácida le pidió que lamiera los sobres de las cartas de notificación de préstamos atrasados. Pronto el león empezó a ayudar sin que se lo pidieran. Desempulvaba las enciclopedias, lamía los sobres, montaba a los pequeños en su lomo para que pudieran alcanzar los libros en los estantes más altos. Y después, se acurrucaba en el rincón de lectura a esperar la hora del cuento. Al principio, los usuarios de la biblioteca estaban nerviosos. Luego se acostumbraron. En realidad, parecía hecho para la biblioteca. Sus grandes patas no hacían ruido. Era una cómoda almohada para los niños y ya no rugía. Un día, después de haber desempolvado las enciclopedias, la señora Plácida estaba en su oficina. Le quedaba todavía un poco de tiempo antes de la hora del cuento. Hola, león, dijo la señora Plácida. Hay algo que puedes hacer. Tengo un libro aquí que hay que devolver a la sala. Déjame bajarlo. La señora Plácida se subió a un banquito. El libro estaba muy alto. Y de momento, ¡catapum! La señora Plácida cayó al suelo. ¡Ay! ¡Busca ayuda, señor Mosquera! Pero la señora Plácida no podía gritar del dolor. El león salió corriendo a buscar ayuda. ¡Está prohibido correr! Dijo la señora Plácida. El león buscó al señor Mosquera. Pero éste no le hacía caso. Hasta que el león rugió enormemente. ¡Ja! Se lo voy a decir a la señora Plácida que rugiste. Ya vas a ver. Te vas a ir de aquí. El león sabía que había roto las reglas. Se marchó triste de la biblioteca porque había rugido cuando tenía que hacer silencio. El señor Mosquera llegó a la oficina de la señora Plácida. ¡Señora Plácida! ¡El león! ¡Oh! ¿Qué hace ahí en el piso? El señor Mosquera ayudó a la señora Plácida. Pasaron los días, pero el león no regresaba. Todos lo extrañaban. Los niños, los papás, hasta el señor Mosquera lo echaba de menos. El señor Mosquera empezó a preocuparse y salió a buscar al león. Lo buscó por todos lados. No lo encontraba. Al final, lo encontró sentado fuera de la biblioteca, mirando por las ventanas. ¡Hola, león! ¿Sabes qué? Hay una nueva regla en la biblioteca. No se permite rugir, a menos que haya una buena razón para hacerlo. Como ayudar a una amiga en problemas. El león se emocionó, movió las orejas y entró a la biblioteca. La señora Plácida se emocionó mucho al verlo regresar, al igual que todos los niños. Y así, algunas veces, hay una muy buena razón para romper las reglas. Incluso dentro de una biblioteca. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nosotros, amigos, vamos a unos mensajes de interés y luego regresamos con más historias aquí en Mundo de Palabras. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué entretenido! Ahora, vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos a Mundo de Palabras. ¡Sí, sí, sí, sí! Y estamos de regreso aquí en Mundo de Palabras, su programa familiar donde siempre disfrutamos de la buena lectura, de historias y curiosidades. Si nos acaba de sintonizar, ¡bienvenidos! Gracias por escucharnos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste, hora de Puerto Rico. Estamos aquí, juntos, llevándoles este hermoso programa, Mundo de Palabras, que es una programación que llega a ustedes gracias a la colaboración entre la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el Programa Internacional de Acercamiento a la Literatura Infantil, Piali, y Católica Radio. En el día de hoy, estamos dedicando nuestro programa a una institución muy especial que nos llena de alegría siempre, y son las bibliotecas. En la pasada semana, estuvimos celebrando, junto a nuestros amigos del Celeli, el 19º Maratón Puerto Riqueño de Lectura. Un maratón donde buscábamos que todos en Puerto Rico y Latinoamérica se pararan un tiempito para la lectura. Sabemos que este maratón fue un gran éxito. Muchos se inscribieron, ¿verdad? Por no decir todo Puerto Rico se inscribió en este maratón y realizaron diferentes actividades. Así que nosotros, ¿por qué detenernos con una sola semana? ¡Vamos a seguir festejando los libros! Y por eso estamos hablando hoy de las bibliotecas. Hablamos un poco sobre sus orígenes. Escuchamos dos cuentos muy especiales. Uno sobre pipiloteca. Cuando un zorro se enamora y conoce por primera vez lo que es la biblioteca. Y estuvimos compartiendo las aventuras de nuestro regalón león en León de Biblioteca. Para continuar las curiosidades muy curiosas sobre las bibliotecas, les traigo ahora una información que encontré sobre cómo la UNESCO, la organización encargada de la educación y la cultura a nivel de las Naciones Unidas, define diferentes tipos o categorías de bibliotecas. Comenzamos, por ejemplo, con las bibliotecas nacionales. Las bibliotecas nacionales son las que representan la cabecera del sistema de los países. Están financiados principalmente con fondos públicos y tienen una doble finalidad. Proporcionar material bibliográfico de investigación para cualquier disciplina. Y dos, conservar y difundir el patrimonio cultural de ese país a lo largo del tiempo y de su historia. Hay muchas bibliotecas nacionales aquí en Puerto Rico. Sé que hay una muy bonita que gracias al Instituto de Cultura puertorriqueño se ha mantenido. Pero están bibliotecas nacionales muy famosas como la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la Biblioteca Británica, la Biblioteca Nacional de Chile, la de Francia, y cada país tiene su propia Biblioteca Nacional. También están las bibliotecas universitarias, como la biblioteca que tenemos aquí en la Universidad Católica. Estas bibliotecas universitarias, pues son eso mismo, bibliotecas diseñadas para ayudar y aportar a la educación en las diferentes facultades, escuelas y unidades académicas de la Universidad o del Centro de Enseñanza Superior. Están al servicio de los estudiantes, de los profesores, de los programas educativos y también de la investigación. Así que a todos aquellos que andan buscando tesis, tesina, hasta incluso libros muy curiosos, vaya a su biblioteca, a una biblioteca universitaria. Otras bibliotecas muy importantes son las bibliotecas escolares. Y aquí saludamos a todos nuestros amigos de Avespri y a todos los bibliotecarios escolares que nos siguen aquí en Mundo de Palabras. Pues estas bibliotecas complementan los programas de escuelas. Amiguito que me escuchas, ¿tú qué estás ahora? Visita tu biblioteca, pasa un rato en ella. Vas a descubrir muchas cosas fascinantes. Vas a encontrar a un gran amigo o amiga que es tu bibliotecario, esa persona jefe a cargo de la biblioteca escolar. Vas a encontrar también información que te ayude con tus tareas. Y sobre todo, muchos libros. Libros en los que puedes viajar en el tiempo, conocer nuevas familias, conocer historias, hasta incluso que te sirvan de inspiración para lo que quieras hacer con tu vida en el futuro. A todos esos jóvenes que están a punto de graduarse, que no saben qué hacer, visita la biblioteca. Ahí encontrarás tu inspiración. También tenemos bibliotecas especializadas. Estas bibliotecas están diseñadas para responder unas necesidades muy particulares. Y luego, las bibliotecas públicas. Esas son las que responden a la amplia gama de necesidades de los usuarios. Aquí en Ponce, por ejemplo, tenemos la biblioteca pública Mariana Suárez de Longo, en la cual puedes encontrar diferentes libros, tienen áreas para ayudarte con tus trabajos, están las bibliotecas satélite. A ver, ¿qué otra biblioteca tenemos aquí en Ponce? Oh, tenemos una biblioteca especializada. La biblioteca de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, en la cual ahí encontrarás libros referentes a temas políticos, temas de gobernanza, y también la biblioteca infantil Lila Mayoral Wirching, donde hay muchos libros para los pequeñines, desde que están bebitos, acompañados con sus mamás, hasta lectores independientes. Así que los invito, amigos, a que averigüen en el área en el que ustedes están, ¿qué bibliotecas tienen cerca? Empecemos siempre con la escolar, y de ahí vayan buscando otros lugares a dónde pasear. A veces hay lecturas de cuentos, actividades, talleres, competencia. Hay muchas actividades alrededor de los libros de historias y de la biblioteca. Anda, visita tu biblioteca y créeme, descubrirás un mundo fascinante, amiguitos. Y con esto terminamos nuestras historias de bibliotecas. Hmm, ¿de qué vamos a hablar ahora? No se vayan, porque yo creo que por ahí el que llega es el señor Diccionario. ¡Jiji! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están ustedes? Soy yo, el señor Diccionario, que vengo con mis palabras y a responder todas sus preguntas. ¡Jiji! Bueno, venía escuchando a Carolina y como la escuché que hablaba sobre la biblioteca, pues a mí se me ocurrió algo. Voy a indagar entre todas mis paginitas y consultando con mis primos y consultando con mis primos algunas palabras relacionadas a las bibliotecas. ¡Jiji! ¿Qué les parece, amiguitos? ¿Están listos para descubrir palabras nuevas? Pues acérquense, que voy a comenzar. A ver, a ver. Por aquí tengo abibliofobia. ¿Saben lo que significa abibliofobia? Pues significa miedo irracional a estar sin libros. ¡Santo cielo! La pobre maestra Biblio se volvería loca si le llega a dar abli... ¡Ay, ya me trabé! A bibliofobia. ¡Jiji! Miedo irracional a estar sin libros. También tengo aquí bibliógrafo. Persona que sabe de libros, en especial libros antiguos y dedicado a localizarlo y a escribir sobre ellos. ¡Oh! Esa sería una profesión muy interesante. A ver, también tenemos aquí bibliófilo. Bibliófilo es amante o aficionados a los libros. ¡Jiji! Esa definitivamente que es la maestra biblio. ¡Jiji! Oigan, ¿y saben ustedes cómo se llama a alguien que lee demasiado? Biblio bulímico. ¡Jiji! ¡Ay, qué ocurren se hace estos libros! ¡Jiji! ¡Ah! Bueno, amiguitos, ¿qué les parece? A ver, déjenme buscar. Yo tenía por aquí otro muy bonito. Déjenme ver, déjenme ver dónde se está. ¡Ay, aquí se me caen las páginas! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué les parece un bibliómano? El bibliómano es el acumulador indiscriminado y obsesivo de los libros que los guarda, los guarda y los guarda sin ni siquiera leerlos. ¡Ju, ju, ju! ¡Ay! ¡Ay, amiguitos! ¡Qué muchas palabras podemos encontrar sobre los libros y las bibliotecas! ¡Uy! Y para terminar les tengo una. Habíamos hablado al principio, la primera que les mencioné, ¿se acuerda cuál era? Esa misma era la palabra abibliofobia, que es el miedo irracional a estar sin libros. pero ¿saben ustedes cuál es la fobia a las palabras? Ese miedo descabellado a las palabras se llama logofobia, miedo a las palabras. ¡Uy! ¿Se imaginan un diccionario que le tenga miedo a las palabras? ¡Jijiji! ¡Oh! ¡Pobrecito sería! Bueno, amiguitos, eso ha sido todo por el día conmigo, con el señor diccionario, que espero que hayan disfrutado de todo lo que han escuchado. Ahora, sigan con nosotros con más historias en Mundo de Palabras. Aquí en Mundo de Palabras siempre disfrutamos de la buena lectura. Y ahora van a escuchar el cuento que se titula Me gusta mi libro de cuentos de Anita Yeram. Y esta es una historia de publicaciones lectoro. Y dice así. Me gusta mi libro de cuentos. Me gusta su tamaño. me gusta tocarlo. Me gustan los lugares que puedo visitar en mi libro de cuentos. En mi libro de cuentos existe un bosque mágico donde crecen helechos, setas, vallas y flores. Mis mejores amigos viven también allí. Me gusta visitarlos. en este bosque mágico vive incluso un león. No te asustes pues claro es un león bonachón. En mi libro de cuentos entro salvo o me quedo siempre cuando yo quiero. Si hace sol me da sombra y si el calor aprieta me abanican sus letras. También hay hadas en el bosque mágico de mi libro de cuentos y un lago mágico donde puedo nadar. Me sumerjo y saludo a mis amigos de tan bello lugar. En mi libro de cuentos entro salvo o me quedo siempre cuando yo quiero. Puedo saltar sobre él y atravesarlo como si fuera una entrada secreta porque mi libro está lleno de aventuras y sorpresas. En el bosque mágico también vive un gigante cuando escucho sus pasos pongo un árbol delante. En el corazón del bosque mágico se encuentra el palacio donde yace la bella durmiente. Permanece dormida hasta que un príncipe la encuentre y la despierte con un beso. Me encanta mi libro de cuentos convierte en realidad todos mis sueños y es que el príncipe llegó y a la bella durmiente besó y hubo una gran fiesta allí en el bosque mágico la mejor fiesta que ha habido a la que todo el mundo asistió el gentil gigante y hasta el león bonachón cuando me siento cansado me despido de todos mis amigos antes de cerrar mi libro me encanta mi libro de cuentos me hace sentir muy feliz me gusta desde el principio sin pausa derecho hasta el fin y colorín colorado este cuento se ha acabado y continuando acá con mundo de palabras tenemos muchas ideas para ustedes ahora me quiero dirigir a ustedes amigo bibliotecario o maestro en muchas ocasiones pensamos o nos quedamos indagando cómo puedo llevar a mi niño o a nuestros estudiantes a leer aquí en mundo de palabras siempre buscamos traerle información sobre estrategias de fomento de lectura sugerencias de qué libros presentarle desarrollo de hábito lector etc muchos temas pero ahora quiero dirigirme a mis amigos los bibliotecarios cómo podemos desde acá de Mundo de Palabras sugerirles a ustedes algo que ustedes puedan hacer para que sus niñitos sus jóvenes se enamoren de ese espacio suyo y único que son las bibliotecas y encontré por aquí una información muy interesante que nos la provee la fundación había una vez en Chile y el programa Educar Chile y son 10 propuestas para dinamizar las bibliotecas escolares claro no lo vamos a limitar solamente a una biblioteca escolar pero tienen la idea pues la primera propuesta que le tenemos es realizar algún certamen de lectura en voz alta qué tal si como una de las actividades podemos hacer lecturas en voz alta narraciones coordinan verdad entre ustedes y sus maestros y sus compañeros de trabajo momentos donde la biblioteca vaya al salón de clase vamos a salir de ese espacio vamos a desarrollar más narraciones de cuentos en los salones de clase y de ahí los pasamos a su vez a la biblioteca y podemos invitar por ejemplo alguna abuelita de estas abuelitas que siempre están acompañando a sus nietos o que están bien dispuestas a colaborar podemos hacer el día de lectura en voz alta profesional por ejemplo invitar o dialogar quizás con algún padre de de su escuela que sea abogado que sea médico o de cualquier profesión y que ese día venga el doctor Juan del pueblo a leerles cuento a los niños y quizás ese cuento esté relacionado con algún tema de salud o podemos tener algún papá que sea bombero o algún papá o mamá que sea policía y leerles cuentos a los niños ¿verdad? vestidos profesionalmente eso sería una actividad muy interesante también tenemos la propuesta por acá de fundación había una vez las investigaciones hagan talleres de cómo investigar ayudar sus estudiantes a hacerlo podemos también tener galerías y exposiciones nosotros una vez tuvimos un proyecto muy bonito que era fomentar la lectura desde las artes usábamos los diferentes cuadros que había en el museo de arte de ponce y hacíamos narraciones de cuentos a partir de esas obras hasta incluso íbamos por las salas y las narraciones las hacíamos solamente desde el cuadro de lo que veo te cuento un lecto juego fascinante que puedes incorporar con las galerías y exposiciones en tu biblioteca escolar y que es este lecto juego de lo que veo te cuento pues precisamente lo que buscamos es que los niños o jóvenes desarrollen toda una historia todo un cuento a partir de una imagen todo lo que se puedan inventar a partir de una o varias imágenes también puedes diseñar amigo bibliotecario todo un plan lector para mi escuela para tu escuela hay diversos libros diferentes organizaciones que nos dedicamos a eso a desarrollar planes de lectura y lo puedes hacer desde los pequeñitos puedes hacerlo de forma integrada con las clases por ejemplo puedes ponerte de acuerdo con tu maestro de inglés o tu maestro de historia y desarrollar un plan lector alrededor de los temas que están discutiendo y así puedes ir desarrollando diferentes destrezas puedes hacer también integrar la música hacer juegos en la biblioteca por ejemplo puedes tener uno que a mí me encanta cada vez que son las citas a ciegas a ciegas con los libros donde tu bibliotecario vas a envolver varios libros con papel de estraza marrón que no se vea nada 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 y solamente pones algunas pistas de qué se puede tratar o de qué trata cada libro pero solamente unas pistas y así es una cita a ciegas para la biblioteca y ese libro ahora que vienen diferentes actividades o temáticas no mensuales por no decir una en específico pero usualmente acá mensualmente tenemos una temática que hacer pues vamos a hacer una exposición de todos los libros que tengamos sobre esa temática ya sea de navidad de san valentín etc me entendieron verdad que sí bueno amigos del mundo de palabras espero que hayan disfrutado de todas estas historias estos consejos que les trajimos a ustedes con mucho mucho amor gracias por estar con nosotros y los esperamos el próximo jueves con más historias más aventuras y más curiosidades chao nos vemos bueno amiguitos eso es todo por el día de hoy nos vemos la semana que viene chao